¡Los, tres, tres! ¡Y querida Gima! ¿Dónde está la gente de Gima? ¡Arriba, arriba la mano, Gima! ¡Yo quiero ver a la gente de Gima, Lery! ¡Vamos, arma la pista, la pista, la pista, la pista! ¡Te pasamos, invitados! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Y la bandita, señor del Girón! ¡Venga, los invitados! ¡Yo quiero ver a la pista! ¡A las señoritas floreas! ¡A las patrineras! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Y dónde estamos, caballero! ¡Los hombres que mandan en casa! ¡Se quedan con los hombres! ¡Vamos, vamos, saque, saque tu panel! ¡Déjame por la patrita! ¡Voy! 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 ¡Si no les da el frioce, maestro! ¡El frioce principal! ¡Yo quiero ver el frioce principal! ¡De los bailarados, yo solo caminando! ¡Voy! ¡Por favor! ¡En que ver a cada representante de la Chicha de Segura! ¡Tenga la votación! ¡Al frente! ¡A los señores representantes de las comunidades! A los señores participantes de la Chicha de Jora Venga al frente, al frente A la paena el presidente, vean A la paena el presidente Saque, saque, saque el presidente A los señores Participantes de la Chicha de Jora Vénganse por acá un momentito Junto al jurado de Calentador Eso, vean las floreas Van las platineas de ser aquí Los señores de la Chicha de Jora ¡Ah, sí me acuerdo! ¡Ale, baile, baile con la bandita! ¡No disfruto! Mi nombre es un marchague, el único tigre Con alegría culminando esta tarde Que al mismo se viene el encuentro de danza Chequero de los bailadores en la pista A la mañana del presidente A la mañana del presidente La señora que haga bailar el presidente Le vamos a premiar Y la bombita, y la bombita, y la bombita ¡Y la bombita! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Cómo suena? ¡Mu下, como suena! ¡Muy! A-Ah! Así van de disfrutar como el Chester muevan la cinturita muevan la cinturita para adentro para adentro para adentro para adentro para adentro para afuera para afuera para afuera eso vaya vaya cierre Solumbita cierre así va la gente de FIBA y que viva FIBA si, 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 si ¿qué le dice? el sendero blanco se va de esta manera que vayan que vayan a la gente linda los debetos de la Virgen del Rosario y los representantes de la Chicha de Juego por favor si, 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 si de la gente no Más allá, Más allá. 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 Más allá.